Buenos días, José Francisco. ¿Qué tal está usted? Perdone, me llamo Francisco José, no José Francisco. ¿Pero quién es usted? Soy su profesor de cuando tenía 6 años. ¿Cómo has crecido desde entonces? Te he visto y casi ni te he reconocido. Estás hecho un hombre. Pues en realidad, perdóneme, pero yo no logro reconocerle. Pero cómo no, muchacho.